Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Una de las personas más importantes para que Londres tenga los Juegos Olímpicos se llama Sebastián Coe. Él es el presidente del comité organizador y además uno de los atletas más importantes que ha tenido la Gran Bretaña en los Juegos Olímpicos. Ganando medallas de oro, participando de manera brillante en Moscú 80 y en Los Ángeles 84. El señor Rigoberto Plasencia nos preparó un perfil de legendario Sebastián Coe. Una de las personalidades que fue causante de que el corazón olímpico latiera en Londres es Sebastián Coe. Un atleta que de medio fondo, después de su carrera en el escenario deportivo, se involucró en la política. Su papel fue vital para llevar los Juegos a Londres y en la actualidad preside el comité organizador del corazón olímpico. Coe es uno de los mejores corredores de media distancia que el mundo ha visto. El único hombre que ha ganado el oro en los 1500 metros planos en dos ediciones del corazón olímpico. Tal vez la única razón que no lo coloca como uno de los más grandes es que sus metales fueron en los Juegos del Bloqueo. Su primera participación fue en el 80 en la ciudad de Moscú, donde llegó como el poseedor del récord mundial y favorito en los 800 metros. Sin embargo, se encontró con lo que él llamó la peor carrera de su vida y terminó segundo detrás de su compatriota Steve Ovet. Seis días más tarde, Coe se redimió en los 1500 metros superando a Ovet para conseguir el oro. En los Juegos de Los Ángeles 84, Coe ganó otra medalla de plata en los 800 metros, pero en la final de los 1500, el favorito era otro, su compatriota Steve Kram. Así como lo hizo en Moscú, Coe corrió hacia el liderato y en la última vuelta se alejó de su compañero por una distancia de 6 metros. Coe compartió blasones con Kram y Ovet en su carrera, pero la realidad es que él se llevó los reflectores al llevarse el oro en ambas finales. En Cadena 3 Deportes, Rigoberto Plasencia. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.